Vamos con el desarrollo de las informaciones y esta jornada se ha participado, Bolivia ha estado presente en esta convocatoria que ha realizado la Organización de Naciones Unidas para que los países puedan comprometerse, plantear políticas para defender a la madre tierra ante los desastres registrados en los últimos días. Vamos a mostrarle la posición también de Bolivia con relación a este tema. El presidente Evo Morales participa esta jornada en Nueva York, Estados Unidos, en el foro denominado Alianza por la Amazonía, en la que autoridades de distintos países buscan delinear acciones para enfrentar el cambio climático. Siento que debemos afrontar estos problemas de manera muy honesta. Es cierto que hay que atender con la mayor seriedad y prontitud los efectos ocasionados por los desastres naturales. Sin embargo, no podremos alcanzar y avanzar si no atacamos las causas estructurales que provocan la crisis climática. El sistema capitalista busca la ganancia sin límites, fortalece el divorcio del ser humano con la naturaleza, establece la lógica de dominación de los hombres sobre la naturaleza y entre los seres humanos convirtiendo en mercancía. Señaló que se requiere la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los compromisos. Hermanas y hermanos presentes, oyentes en todo el mundo, hace varias semanas estamos enfrentando incendios forestales en varios continentes de nuestro planeta. En mi país, hace un mes atrás hemos tenido 8 mil focos de calor. Gracias al esfuerzo de nuestro pueblo y gobierno, estamos reduciendo los mismos y estamos ganando la batalla al fuego. Nuestra respuesta ha sido rápida y efectiva gracias a la infraestructura de equipamiento, los recursos económicos y humanos con los que contamos como Estado. También aprovecho esta oportunidad para reconocer el apoyo de la cooperación internacional y aprovecho en este momento para agradecer a nombre del pueblo boliviano a todos los países y organismos internacionales. La cita para proteger la Amazonía se da en momentos en que el denominado corazón verde del planeta que comparten Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana francesa, sufre uno de los incendios más grandes en los últimos años. Bolivia está comprometida con los derechos de nuestra madre tierra, con la lucha contra el cambio climático, como lo hemos demostrado en todos los foros internacionales. Por ello, seguiremos trabajando en la temática bajo los principios del multilateralismo, respeto a la soberanía y la no mercantilización de los bosques. Indicó que estamos a tiempo de salvar a la madre tierra, pero debemos trabajar ahora. El único camino es la unidad ante la adversidad. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, los últimos cinco años han sido los más cálidos de la historia. El periodo de los últimos cinco años de 2015 a 2019 va camino de convertirse en el de mayor temperatura media jamás registrada, según anuncia un actualizado y completo informe sobre el medio ambiente presentado por la Organización de Naciones Unidas de cara a la cumbre del clima. Unidos en la ciencia, como se ha denominado el documento, subraya la cada vez mayor distancia que separa los objetivos que se ha marcado la comunidad internacional para frenar el cambio climático de la realidad de la situación. Por ejemplo, la temperatura global registrada desde el 2015 se encuentra en 1,1 grados centígrados por encima de las que era en la época preindustrial de 1850 a 1900 y 0,12 grados superior a las anotadas entre 2011 y 2015. Estas altas temperaturas son las que están llevando a un continuo descenso del hielo marino, a un ritmo de un 12% cada década desde 1979 hasta 2018. De hecho, detalla el informe, la extensión de hielo marino en periodo invernal que ha registrado sus cifras más bajas durante cuatro años consecutivos desde 2015 y 2019 y la cantidad de hielo derretido en la Antártida se ha incrementado al menos seis veces desde 1979. El documento también muestra la presencia de principales gases invernaderos, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que ha alcanzado nuevos máximos. En el caso del dióxido de carbono, sigue aumentando un 1% cada año, alcanzando un 2% en la gestión 2018 y pese al extraordinario crecimiento de la energía renovable, los combustibles fósiles siguen dominando el sistema energético global. Estima que, dada la concentración actual de SEO y teniendo en cuenta las contribuciones nacionales planteadas en el Acuerdo de París, la temperatura media aumentaría entre 2,9 y 3,4 grados, cuando los expertos estiman que no debería subir más de 1,5 grados. Gracias. Gracias.